El 99.2% de los establecimientos mercantiles en el primer cuadro del centro de la Ciudad de México están cerrados ante la Declaración de Emergencia Sanitaria, reportó la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez. De los 2.670 establecimientos visitados en las 32 calles principales del centro capitalino, 2.334 están cerrados, mientras que el resto aún ofrece servicios, de los cuales 151 corresponden a la alimentación, venta de medicamentos y servicios bancarios. Sin embargo, 336 negocios se han negado a cerrar, por lo que el gobierno de la Ciudad de México ha llamado a acatar la Declaratoria de Emergencia Sanitaria. Rodríguez Velázquez mencionó que entre las principales calles recorridas destacan República de El Salvador, Tacuba, Corregidora, Pino Suárez, República de Uruguay, República de Brasil, Madero y Regina.